¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baja, has letit3 Eres 364 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Para quéš! ¡Hombre suerte! Un fío ¡Hombre suerte! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Gracias! No, nadie está aquí Supongo que es seguro de estar limpio Por favor, tenga agua No creo que tenga agua pero bueno Y no Figures Vamos a agarrar el agua de acá No tengo que ir por ella Esto me suena un poco mal Cayó acá, creo Ah, ahí no cayó Creo que soy retrasado mental ¿Saben? Me da un poco de cosa esto Creo que debió haber agarrado la pistola Mierda Mierda, mierda, mierda No hay algo ¿Que es un zombio? Mierda, mierda, mierda Atención Te veo ¡Suscríbete! No me llores ¿Quién eres? Nada de tu negocio ¿Me va a hurtar? Solo si eres estúpido ¡Suscríbete! ¿Tienes algo en ti? ¡Vamos, veamos! No, eso es todo lo que tengo Mi papá me dio Solo me dio En la historia de The Walking Dead Mierda, mierda, mierda Mira todo esto mierda Mierda, mierda y más mierda ¿Por qué no tienes nada bueno? No como las últimas personas que recibí Ellos tenían muchas cosas buenas Eso fue un buen coche Mierda ¿Esto tu papá? ¡Qué bozo! Mierda No mames verduras suspectas Mapas No, no me leí No. No, no me leí No, no me leí DE Estúpida. Solver. Oh Dios. Oh Dios. ¡Vamos! No, chicos, yo creo que mi vida va a durar unos 20 minutos más chingón. Wow Pues vamos empezando de puta madre, ¿no? Bueno chicos, ya creo que Han jugado este... ok, esperte 16 meses después, así lo puedo traducir chicos Más fácil También si no se han dado cuenta, creo que Tengo que anunciar que esto no tiene nada que ver con la serie Krista, habla conmigo Esto nunca funcionará Mira esto, es patrón La tierra es demasiado fresca para quemar Hay más de fuego que la flama A este momento, vamos a comer esto para el café No es bien, puedo esperar Lo único que hacemos es esperar ¿Y por qué? ¿Tú deberías hacer esto? No me Tendiendo un fuego Para que puedas cocinar y quedarte caliente Es algo que tienes que poder hacer, Clementine No, 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 no No podemos construir un gran fuego siete Ya no traía demasiado atención Es demasiado peligroso cuando estamos aquí de nosotros Nosotros necesitamos ir, ¿no? No podemos sobrevivir sin comida Estoy llorando. ¿Crees que esto es malo? Esperamos hasta que lleguemos a Wellington. Luego hablamos con mi sobre el frío. Si logramos. Tenemos un par de meses más difícil frente de nosotros. Este lluvio se convertirá a lluvia. Luego, lluvia. Luego, lluvia. No será fácil. ¿Es seguro ahí? Es seguro que aquí debido a la lluvia. O sea, lo que dicen. Nosotros solo necesitamos seguir adelante. Hola, Miss Lee. Estoy seguro que lo hagas. Ahora voy a buscar más árbol. Bueno, vamos a trabajar. Con un poco de fuego. Regine. 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 Es la de una familia que también estuvo en la primera temporada. Es la de una familia que también estuvo en la primera temporada. No, para que no se puede. No, para que no se puede. No, para que no se puede. Lo hicimos, pero aún no es suficiente. Las flames están demasiado bajas. Esto no se pierda. Esto puede burnar. Leña. Hmm. No. Oh, shit. Bandidos. Oh, shit. 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 Get the fuck over here. Now. Fucker. Come out here, girl. I'm not fucking around. Shit. Oh, shit. Get the fuck over here. God damn it. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. 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 Jesus, are you fucking kidding me? Leave me alone. Stop fucking running. It's warming. Oh, fuck. Ow. 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 Let go, you little bitch. Jesus Christ. Aaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Oh, no. Come out of here. Ow. Ow. Uh. Jesus, are you fucking kidding me? Come on, you little bitch. Kid? You were on my last fucking nerve. No, joder, 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 ahí está Joder, 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 joder No, me cago en la puta Ay, güey, ay, güey, me cague, me cague Me cague Verga, güey A la mierda, al que sea Verga de mono Ya valí, madre Oh, eso creo Uh, ya, un logro para Steam, chicos Verga, eso estuvo muy hardcore, eh Bueno, chicos, creo que sobrevivimos Bueno, chicos, creo que aquí les voy a dejar, chicos Para, no sé, hacer este video un poco más corto Y para poder hacer muchos más videos Aunque yo creo que esta serie va a ser bastante larga Así que chicos, aquí les voy a dejar, chicos Y hasta la próxima Y hasta la próxima